¿Qué pedo cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro día aquí a Wefra de Juegos A su noticiero semanal Estas noticias están buenas, sigue la polémica de las demandas Hay otra polémica de Varou Nuestros compañeros de Japón siguen sacando y anunciando juegos y juegos y juegos Y pues muchas cosas más que se van a enterar hoy Así que pues nada, vamos a darle al video La primera noticia tiene que ver con Super Meat Boy Este juego que tiene muchísimo tiempo Me acuerdo que hubo un momento en el que lo quería bajar pero era pobre Entonces lo bajé sin Hot Attack Que era una manera de bajar los juegos piratas en ese momento Y me banearon después de un rato Pero lo disfruté mucho, a mí me gustaba mucho Y recientemente lo compré en el Playstation Y costaba un dólar Pero bueno, me estoy saliendo del tema Lo que tenemos que hablar de Super Meat Boy es que ahorita está gratis Es exactamente ese dólar que gasté yo Se fue a la mierda Ese dólar que gasté yo ya no va a regresar jamás Y me lo pude haber llevado gratis pero no me importa Este es un gran juego Este va a estar gratis en la Epic Game Store Es una tienda que sacó el desarrollador del juego de Fortnite Epic Games Y es como, digámoslo así No es la competencia de Steam todavía Pero puede ser llegar a hacerlo Ellos están regalando dos juegos por semana Y también están sacando juegos exclusivos de su tienda Uno de estos va a ser Super Meat Boy Forever Que es como la secuela de este juegazo Entonces por eso te están dando esta oportunidad De jugarlo gratis Por siempre O sea, lo descargas y ya es tuyo por siempre No tienes que hacer nada más Entonces, descarguenlo La verdad es que está muy bueno este juego A mí me gusta mucho Les recomiendo Vayan a descargarlo ya La siguiente noticia tiene que ver con Sony Interactive Entertainment de Japan Que están viendo más o menos ahí Si anuncian un nuevo juego para 2019 Recomendamos que este estudio es muy conocido Por sus trabajos en Gravity Rush Que es un juegazo que espero traer un gameplay algún día Que todavía no juego el 2 Lo tengo descargado pero no lo he jugado Patapón que me mama Es uno de mis juegos preferidos de ritmo de toda la historia Y ha tenido colaboraciones muy muy grandes En proyectos como The Last Guardian Bloodborne, Demon's Souls O sea, etc En serio es un estudio buenísimo Ya sabemos que los japos siempre son buenos Para hacer videojuegos Un saludo a todos ellos Muchas gracias por muchos juegos Como por ejemplo el Smash con Sakurai Están viendo si sacan un nuevo juego Sería muy interesante ¿De qué sería? ¿De qué trataría? ¿Sería algo como The Last Guardian? ¿Sería algo como Patapón o Gravity Rush? No sabemos Ojalá saquen algo totalmente nuevo Y que nos explote en la mente Como siempre lo hacen Y ya entrados en el tema De hablar de los desarrolladores Se está hablando de que From Software Tiene reservados ahí dos jueguillos Que van a sacar también Y todavía no anuncian Pero los tienen ahí preparados en el horno ¿Ustedes qué piensan? Estos güeyes están ahorita preparando Sekiro Shadows Die Twice Y ese está bastante bueno A mí se me antoja muchísimo este juego Se ve bastante chingón Esperemos que los otros estén al mismo nivel ¿Qué tal? No sabemos qué tal que sacan el Dark Souls 4 Yo no lo creo Ya dijeron ellos que no quieren sacar uno así Bloodborne 2 No me suena tan loco Ojalá lo saquen No sé A mí me gusta mucho este estilo de juegos Estoy muy feliz Yo creo que se pueden notar Porque me encantan estos juegos Y ya creo que salga uno Esperemos que estén muy buenos estos juegos El de Sony Interactive Entertainment Japan Ya ellos dijeron que sí Que lo van a sacar en 2019 El anuncio Más no el juego Esperemos que esté chingón Y por su parte From Software Sus desarrolladores dijeron Que están trabajando en dos juegos Pero que todavía no van a decir nada Que todavía no están listos Que no estén chingando Viejos lesbianos Entonces pues esperemos que estén buenos La siguiente noticia Tiene que ver con Steam Y más que una noticia Es como un recuento Que les quiero contar aquí Para que estén enterados De juegos buenos Relacionados con la falacia De Ad Populum De que si todos lo jugaron O todos lo compraron Debo comprármelo yo también Estará bueno Porque todos lo quieren Quien sabe Te voy a decir Los juegos más descargados De Steam en el 2018 Para esto voy a ver la computadora Porque la neta O sea estoy muy inteligente Y puedo aprenderme muchas cosas Pero no me voy a aprender La lista completa de los juegos Entonces lo voy a estar viendo Pero les voy a estar platicando también Para esto Steam lo dividió Lo dividió en varias categorías La primera es Platino En Platino tenemos A juegos como Assassin's Creed Odyssey Que fue nominado el juego del año Está muy bueno Counter Strike Go Danger Zone Que es Free to Play Muy descargado si es Free to Play Que raro Monster Hunter World Que va a tener una actualización Como se los mencioné En el news pasado Con una expansión completa Es como va a ser Como otra historia completa Así que ahorita está en 700 pesos Jalenlo Está muy bueno Rocket League Bueno Rocket League Ya tiene muchísimo tiempo Está ahorita en 90 pesos Es nada Se los recomiendo mucho Es un juego muy entretenido Más en Steam Porque no necesitas comprar gold Para jugarlo también Entonces es un muy buen juego Dota 2 Dota 2 jamás lo he jugado La verdad Me van a madrear algunos Quizás A mí no me importa No se me antoja Dota 2 Pero pues ahí si quieren Es Free to Play Esto que raro Rainbow Six Siege Está en 149 pesos Muy buena oferta Agárrenlo Hay mucha gente que le gusta Yo nunca lo he probado A mí me da un poco de flojera Los shooters Que no tienen algo más Como Overwatch O no sé Splatoon Hasta eso Pero o sea Yo sé que Rainbow Six Siege Es muy bueno En su género Y que es shooter táctico Por así decirlo Pero a mí me da hueva PUBG Obviamente Está en 260 pesos Está en descuento También agárrenlo Es muy buen juego Civilization 4 A mí no me gustan esos juegos Grand Theft Auto 5 Qué raro Es 300 pesos Far Cry 5 En 500 The Elder Scrolls Puta madre Pinche trabalenguas The Elder Scrolls Online En 200 pesos Está muy bueno Ese juego también Así se lo recomiendo mucho Aunque no lo sepa pronunciar A la primera Se me trabó la lengua Perdónenme Estoy nervioso Soy nuevo en esto No soy nuevo Soy pendejo Y Warframe Warframe también es bastante De los de oro Les voy a decir Como los más Los más buenillos Por ahí Black Desert Ark Evolved Que ahí si está bueno O no como en el Switch El de Jurassic World Assassin's Creed Origins Fíjense Assassin's Creed Llegó a dos posiciones Kingdom Come Deliverance Que es un juego muy bueno The Witcher 3 Wild Hunt Pues por qué será La verdad es que Steam Tiene una muy muy Pero muy grande Galería de juegos Y pues Esta no fue Un año malo para ellos Como siempre es bastante bueno Y qué bueno que nos dicen Qué fue lo que más se descargó Para que ustedes vean Si quieren descargarlo también La siguiente noticia Tiene que ver con Mi amado Persona 5 Y con Atlus Esta tiene que ver Con un dominio actualizado Que tiene Atlus Que antes era Persona 5 Nada más Y ahorita lo actualizaron A Persona 5 R.JP ¿Qué será esto? ¿Se significa que Atlus Nos está preparando Un nuevo juego? ¿De qué será? Yo En lo personal Creo que si es Una versión Completa Por así decirlo De Persona 5 Quizás con gráficos Un poco Más chingones Porque Recordemos que la pasada Era un port Del de Play 3 A Play 4 Y pues por eso Tenían las limitaciones Gráficas Quizás nada más Trae todo el DLC No lo sé Puede ser algo así O quizás si es un port De Switch Como todos maman Que nadie está seguro Pero todos dicen eso Puede ser Puede ser cualquiera De las opciones En lo particular Espero que no sea Ninguna de estas Espero que Sea un juego de peleas Como el de Persona 4 Arena Ultimax Ese será un gran juego Lo tenía Jugaba mucho tiempo En ese Me gustaba bastante Y si Arc System Works Se aventara El de Persona 5 Puta No saben O sea Esa madre estaría aquí Casi al nivel Del Smash de Hypeo Entonces Espero que este nuevo Dominio de Persona Sea algo relacionado Con un juego de peleas Y no tanto con una Remasterización Pero Si es un port Para el Switch También me gustaría mucho Porque cuando me acabe El de Play 4 Jugaría el Switch Llegamos a la parte De Fortnite Que creo que es la que Más les gusta a ustedes Y esta está muy 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 buena Porque lo de la demanda Sigue sigue en la polémica Y esta vez Entró un YouTuber Como no Aparte de mí Que yo soy abogado Se llama YouTube Legal Eagle Que toma casos Como importantes O Que son de interés público Por así decirlo Y hace videos Sobre ellos Y dice Quien cree el que puede ganar Y así Pues él si conoce Las leyes De su país Yo no Yo dije que Fortnite tenía las de ganar Porque el registro De la propiedad intelectual Fue después Pero este chavo Está diciendo Lo mismo que yo Así es Yo soy una verga Soy un gran abogado Lo que dice él Es que la única manera Que tendría El güey este El negrillo O todos los que demandan A Fortnite Por los pasos de baile De ganar Sería que fueran Denominados por la corte Como coreografías Más que pasos de baile Porque no puedes registrar Un paso de baile Como tal Una coreografía Sí porque es como Todo un esquema En el que todos Tienen que seguir Cierto ritmo Ciertos pasos Pero un paso de baile Que tú creas O haces en una película O lo que sea Pues no tiene gran Sentido registrarlo No puedes hacerlo Es como si quisesse registrar El agua Cabrón No puedes registrar el agua A menos que sea tu marca de agua O algo así ¿Sabes? No lo puede hacer Está mal Y pues Pueden registrar su paso de baile Como un característico De su personaje Eso sí lo pueden hacer Pero si lo hubiera hecho Desde antes Pues él sí hubiera ganado El negrillo Y ahorita estaría Nadando en dinero De Fortnite Pero creo que no lo hizo Lo hizo después Entonces Ahí se ve la ganda Yes Ahí se ve que él Quería sacar algo de esto Entonces No creo que gane La verdad Yo también creo que va a ganar Epic Games Pero también se me hace Un poco lacra De parte de Epic Games Hacer este tipo de prácticas De robar los pasos Sin siquiera preguntarle A los artistas Que los crearon Como Oye wey ¿Lo puedo usar? Sí sin pedos Ah ok Gracias O sea ¿Qué tan difícil es eso Epic Games? Pero bueno O sea Cada quien Yo creo que va a acabar en eso Fortnite no va a perder Casi nada del dinero Que tiene acumulado Y hablando de varo Algo muy importante Que me impresionó bastante O sea Yo sabía que Fortnite La neta gana muchísimo dinero Y que Conozco niños O amigos Que se han gastado Como 10 mil varos En puras skins Y pendejadas Pero O sea Yo no pensé Que llegara tanto O sea Recientemente se hizo La declaración Que hizo Epic Games De cuánto varo Han recibido Y se declaró Que han recibido Alrededor de 3 mil millones De dólares A su puta madre Eso es muchísimo Puto dinero O sea Es el ingreso Que han tenido En esta cifra No se registra O no se refleja Los gastos que hacen Para mantener los servers Para pagar a los desarrolladores Para hacer las skins Para robarse los pasos De baile De las personas Es demasiado varo De todos modos O sea A punto que le quiten Máximo la mitad Mil quinientos Millones de dólares Es muchísimo dinero Supera a 29 países Que son miembros Del banco mundial Y los ingresos Que ellos recibieron En el 2017 Esto es una noticia Bastante impactante Que una compañía Que hace un solo juego Y que apenas Tienes tu tienda nueva Eh Haya recibido Más que 29 países Enteros O sea De ser 29 países Pues que no les va tan bien O de tercer mundo Así como El de nosotros De todos modos Es un chingo de dinero Y me parece muy impresionante Que un puto juego Gane más Que todos estos países O sea Es un tema Bastante bueno Para debatir Y ver Que está haciendo mal El mundo Y que está haciendo bien Y porque estamos idiotas Y damos más dinero Por ellos Que por países No sé O sea Es algo muy impresionante Ustedes que piensan Está bien Está mal Está chafa Está chingón No lo sé Ustedes díganme Que piensan Y pues como ya saben En esta parte Siempre hacemos Las preguntas de Instagram Las cuales ya tengo aquí Puestas Esta vez Si las vi antes La primera es de Rodrigo Zaha Gun Que me dice Hola Durán ¿Cómo conociste al Rey Wafle? Ok Este es como el quinto news Que digo ¿Cómo lo conocí? Pero lo voy a volver a decir por ti Lo conocí porque Entré a trabajar Por Maura Entré a trabajar con su hermano En otras cosas Totalmente diferentes Que YouTube o Wafere Y me dijeron Ah pues ese güey YouTuber Y yo Ah pues chingón güey Entonces ya me dijeron De sus videos Y vi uno Y estaba bien culero Entonces dije Ah pues tan feos estos videos Y ya O sea empezamos así A llevarnos bien Y pues vieron que estaba cagado Y así Y me dijeron No pues quieres hacer Un canal de YouTube Dije pues bueno Y ya lo hicimos Porque me gustan mucho Los videojuegos Y pues ya Así nació Wafere Host Y así conocí a Santi La siguiente es de Lichu Cuenca Y me dice Buenas Durán ¿Qué tal todo? Me gustaría saber tu opinión Si pudieras jugar Solo un juego de co-op Para toda tu vida ¿Cuál sería? Yo creo que El Smash Planeta del Smash O sea es lo más divertido Que puedes jugar en la vida Así de en co-op Sí El Smash O alguno de peleas Que me guste mucho Y luego me pusiste El mejor juego Como una historia Y un online genial Después de GTA Y el Smash Pues El Smash y GTA Es que Es muy difícil Encontrar un juego Que tenga muy buena historia Y también muy buena online Normalmente son cosas Que no se llevan muy bien De la mano Y es algo muy difícil Llegar a tener eso Por ejemplo El Smash Tiene muy muy buena historia Muy buena Rejugabilidad Pero el online Va mejorando Ahorita ya está mucho mejor Pero sigue siendo Medio caquita Y por ejemplo El GTA Si tiene gran historia Y gran online O sea creo que el GTA Creo que pusiste un muy buen Ejemplo El Red Dead Redemption 2 Ahorita que saquen el Red Dead online Puede ser Un gran conteniente Y también me dijiste No sé a qué hora sea No sé qué hora es por ahí Pero Te paso feliz navidad Sigue así Te admiro mucho Muchas gracias Feliz navidad para ti También no vi el mensaje En ese día Perdón Casi noche con mi celular Pero Gracias Lichu Cuenca Feliz navidad A ti también Gracias por admirarme Soy una pésima persona Para admirar Beto RH me dice Oda Hola Ya que el Wefere Más Wefere W No me contesta Pues aquí andamos Tirando pistos Ja 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 Mi pregunta es ¿Cuál es tu juego Favorito de Pokémon? Pokémon Crystal Porque me lo pasé Todo Creo que de los primeros Que me pasé todo Y tiene dos regiones Y me gusta mucho eso De ahí yo creo que X y Y De ahí Sun and Moon Y de ahí ya están Repartidos también Es que no sé Todos me mandan Pero Pokémon Crystal Y X y Y Creo que son los mejorcitos O sea Bueno los que más Me llegan al corazón Por razones Aparte del juego Una persona común Con doble N Me pregunta Hola Bueno me dice Hola salúdame Hola una persona común Con doble N Vito Belmar Me dice Hola feliz cumpleaños Durán X ¿Qué opinas del Overwatch? ¿Lo traerías a tu canal? Sí De hecho sí Me encanta Overwatch Creo que ya se los he dicho Varias veces Nunca lo traigo Un día ya voy a tener Un stream de Overwatch Creo que también Estaba esperando Tener una buena condición De internet Ahorita ya mejoró Bastante Entonces quizás pronto Tengamos un stream De Overwatch Mientras tanto Los amo Los quiero un chingo Espero que se hayan divertido En este Wefere News Mándenme sus preguntas Al Instagram Suscríbanse A nuestra cuenta de Instagram Suscríbanse A la cuenta de YouTube Suscríbanse A toda la red del Wefere Gracias por estar aquí Bye